El debate en política siempre es sano. Confrontar ideas, buscar entendimientos, siempre es positivo. A mí me encantaría que Europa Press pudiera organizar un cara a cara entre Emiliano García Page y yo mismo. Creo que sería muy positivo. Creo que todos coincidimos en que solamente dos personas van a ser las que optan a gobernar desde la presidencia de Castilla-La Mancha, el candidato del Partido Socialista o yo mismo. Para el conjunto de la ciudadanía sería muy interesante conocer las principales opiniones, la postura en los temas claves e incluso la confrontación de ideas entre las dos únicas personas que hoy tienen opciones reales de presidir Castilla-La Mancha. Por lo tanto yo me abro a ese posible debate y además sería fantástico que un medio como Europa Press, tan reconocido y con tanto prestigio, pudiera organizarlo. Parece ser que el candidato del Partido Socialista no quiere que haya debates. Lo subo en la pasada campaña. Ahora parece ser que no quiere que haya debates. Aquel que no quiere debatir es que algo tiene que esconder. Y lo cierto y verdad es que el candidato del Partido Socialista lleva con anuncios falsos, con promesas incumplidas y con nuevas mentiras escondiendo su incapacidad de gestión de los últimos ocho años. ¡Gracias!